triste noticia amigos ha fallecido el rey el grande el rey de reyes así es si estos son arantes de un nacimiento peli así es un jugador que obviamente fue leyenda fue alguien importante en el mundo de fútbol ganó tres veces la copa del mundo así es hay que decir que fue un gran jugador si santos de brasil hay que decir que fue donde destacó y de ahí fue una gran estrella y obviamente quien no lo recuerda en los años 60 70 así es una gran leyenda el rey del deporte del fútbol así es tristemente se ha ido tenía pues problemas de cáncer ya estaba en cuidados palitativos sin embargo pues ha dejado este mundo después de tanto en paz descanse rey gracias por dejarnos si un gran legado en el fútbol un gran obviamente recuerdo muchas gracias rey gracias de todo corazón en paz descanse et sonar antes de una cemento peli 3 3 2 2 Gracias.